mis brothers como estan espero lo esten pasando muy muy bien yo le estoy pasando de maravilla porque hoy recibimos hoy se integra a este hermoso canal su canal y esta hermosa cabe mencionar que nunca había tenido uno ni siquiera te bueno antes de esto no tenía uno y me estaban prestando uno el papá de mi esposa me estaba prestando el suyo para hacer todas las talachas aquí de la casa y pues bueno ya llegó el momento de entregarlo y no me podía quedar sin esa maravilla y entonces por eso llega el día de hoy por eso se une el día de hoy a nuestro canal y pues bueno cabe mencionar que nunca había tenido uno y mucho menos inalámbrico por eso estoy súper feliz y pues bueno se las presento acompañen me vamos a conocerlo miren esa hermosura que tenemos por acá veanlo si bueno es un de la marca michael muy bueno como pueden ver 18 bueno me animé por este porque y bueno nuevamente fuimos a corregidora y hay un hay un mar de artículos de marca es un mar de opciones me agradó el precio me agradó lo que tiene lo que ofrece me agrada me agrada la marca y por eso nos decidimos comprar este porque habían otros que por el mismo que por el precio de este me ofrecían 12 voltios 12 voltios y pues bueno 18 voltios buena marca buen precio pues en la herramienta perfecta y por eso lo tenemos aquí aquí está aquí pues vamos a abrirlo para mostrárselos como pueden ver ni siquiera lo ha abierto los estaba esperando ustedes y vamos a darle pues bueno vamos a abrirlo bueno vamos a ver qué trae garantía por acá tenemos esta cajita vamos a ver qué que hay dentro de bueno aquí está su eliminador bueno pues aquí lo tenemos ah miren trae un ganchito pero aquí tenemos esta cosa chequen nada más que cosa que cosa bueno pues de primera instancia el material se siente muy muy bien esta parte es de metal aquí trae unas puntas que ven integrado ah trae dos que detalle bueno lo vamos a dejar por aquí aquí está la pila litio batería de litio 18 voltios no si está perfecto eh el material igual de la pila se siente muy muy bien muy muy bien aquí trae su indicador de pila wow 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 nota ese que es el primer taladro inalámbrico que que tengo aquí está el broquero 18 18 niveles de torque como dije bueno como les había mencionado es atornillador y taladro no es roto martillo todo súper bien eh el diseño es muy ergonómico vean o sea está súper perfecto muy 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 chévere el broquero es de plástico había otro que el broquero lo tenía de metal pero pues como les digo como este no le vamos a dar un uso así muy profesional pues para lo que es está súper bien el diseño los materiales se siente muy bien tiene dos niveles como pueden ver nivel 2 nivel 1 está súper bien trae un led perfecto es una chulada es una chulada el atornillador es igual de ambas direcciones bidireccional bueno no sé cómo se le diga ahí corríjame está súper bien súper 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 bien bueno después de haberlo de haberse los presentado haberlo conocido ahora sí vamos a lo que más nos importa a todos las pruebas vamos a probar en madera concreto y metal así que pues vamos a darle a lo que más lo que más es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, allí está mi esposa Después de... bueno, ya le hicimos sus respectivas pruebas Madera, concreto y metal Nunca se va a comparar la herramienta O se va a poner bien bien a prueba Hasta que hagamos un trabajo, ¿verdad? Como fluyó la prueba, las pruebas Puedo atrever a decir que madera Súper bien, no se fuerza para nada Metal Donde se hizo la prueba fue en una regla Que era la única cosa de metal que tenía aquí en la casa Lo demás es de aluminio Y esa regla es de un calibre 14 Entonces cabe mencionar Que sí, o sea Sí efectúa muy bien, bien, bien Porque el calibre 14 Ustedes saben que es un calibre grueso Que normalmente no se van a encontrar en la casa, ¿verdad? Me quedo muy muy satisfecho con su rendimiento Concreto, también perfecto Bueno, como ustedes vieron Lo bajé de nivel 2 a 1 Porque recuerden Bueno, eso no lo mencioné antes Cuando se lo estaba presentando En el nivel 1 Nos va a dar más revoluciones Y menos torque En el nivel 2 nos va a dar menos revoluciones Pero más torque Entonces por eso vieron Que bajé a nivel 1 Al momento de hacer la prueba Con concreto Pero me quedo muy muy satisfecho Es una herramienta Que en lo personal Me gustó Me agradó Y bueno Lo vamos a seguir poniendo a prueba Conforme vaya pasando el tiempo Bueno Y ahora Ya se terminaron las pruebas Mi esposa y yo No hemos comido Ahorita vamos a buscar A ver que se nos atraviesa por ahí Porque la verdad No tenemos ganas de hacer comida Y bueno Vamos a buscar Bueno, ya regresamos Ya saben Todo lo que quieran buscar De herramienta Corregidora Bueno, los que son de aquí De la Ciudad de México Les pido este video Con un rico pambazo Quesadilla de Chicharrón prensado Y un taco de sodero Con quesillo Eso fue todo por el video de hoy Nos estamos viendo en el siguiente Así que Bye, bye Chicharrón prensado